Vamos a empezar a vivir todos los puestos, ¿sabes? O sea, todos los puestos que nunca hemos tenido la oportunidad de experimentar, de vivir. Y a lo mejor es que no que no seamos capaces de hacerlo, simplemente nunca se nos había dado la oportunidad de poderlo hacer. Entonces te digo, muchas veces tú puedes entrar a un equipo de FUD y vas a ser la asistente del director, vas a ser la secretaria de la ejecutiva, porque tú eres la licenciada en esto. Pero a lo mejor podríamos también intentar, o sea, por eso digo, intentarlo. Porque ahorita, o sea, imagínate, yo estoy así, mira, fascinada y emocionadísima del momento en el que se destape toda esta liga. Va a ser una revolución, porque como dices tú, nos vamos a echar N cantidad de hombres alacrancitos que no van a dejar que la liga se desarrolle tan simple y tan sencillo como debería de ser. O sea, vamos a tener que pelear por ahí con uñas y dientes el proyecto, pero vamos a tener que demostrar también que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas. Entre ellas, una liga de fútbol.